¿Es Twitter tan masivo como usted piensa? No entiendo la relevancia dada por ciertos líderes políticos al Twitter como plataforma de comunicación masiva, pues se trata de una red social de opiniones fugaces y solo con una detonancia emocional alta cuando se emplea con mensajes transparentes, no comerciales e inclusivos. De los 7.800 millones de habitantes que tiene la Tierra, solo 2.000 tenemos redes sociales y de esos, solo el 4.3% tenemos una cuenta en Twitter. En un país como Estados Unidos, el 80% de contenidos de Twitter lo produce solo el 10% de las cuentas y en el caso de Colombia o Ecuador, por poner algún ejemplo, solo operan de manera recurrente el 20% de las cuentas. Lo demás es relleno, bots o perfiles falsos. Sin embargo, es usual ver algunos políticos en campaña o gobierno obsesionados pensando que Twitter es la gran tribuna de expresión solo porque una micro comunidad que le satisface el ego, les da like, le responde o se da por notificada en esta red, está presente. Ese es un error grave y además estas personas toman la red del pajarito como si fuera un repositorio de opiniones, sin conocer que muchas veces la red acciona el borrado de cuentas y mensajes según sus políticas de privacidad. Según HotSuite, en enero de 2020, los países de América Latina con mayor penetración de Twitter eran Brasil con apenas un 12%, México con un 9% y Argentina con un 4%. Colombia, Perú y Ecuador apenas llegan al 2.3% en promedio, de esas dos horas y 22 minutos promedio que un usuario gasta viendo redes sociales al día, las cuales consulta en un 91% de veces en dispositivos móviles. Nadie con menor alcance que el sobredimensionado Twitterazo, el cual solo hace famoso a una persona cuando es un hecho mediático, cuando viaja como fotografía en chats o genera opinión de la mano con un contenido audiovisual. Según Twitter, los trinos que tienen videos generan un 10% más de interacción y los que son solo texto apenas logran un 0.002% de enganche, dependiendo del usuario, de la comunidad que usted tenga, el timing y la intención. Por eso, si usted es un líder público y quiere emprender un camino que lo posicione, genere reconocimiento y movilice personas de carne y hueso, a su causa, dele el lugar que merece a Twitter, pero aproveche otras herramientas de mayor alcance masivo, enganche y base sus decisiones en una estrategia, desde la lectura de las conversaciones de los usuarios, de su humor social, en el territorio donde quiere impactar con resultados y no desde el egocentrismo. Según un estudio llamado Global Web Index, en 2019, los usuarios de Twitter valoran por encima de todo la transparencia y la inclusión de los mensajes que se generan. Dos puntos a favor de la democracia, pero también dos alertas para algunos líderes de gobierno que siguen en diálogo de sordos a través de Twitter, en verticalidad, vía redes sociales. Lo van a lamentar cuando sepan estas personas que, como en la fábula, estarán vestidos con el traje invisible del rey.